El acuerdo con Navarra nos va a permitir que el sistema público de salud de La Rioja recupere las intervenciones de cirugía cardíaca que se estaban realizando en la sanidad privada. Que quede claro que lo mejor para nuestra salud es defender la sanidad pública dentro de la sanidad pública. Por concretar qué supone este convenio, la principal novedad es que a partir de ahora todas las operaciones cardíacas que se derivaban a los manzanos se realizarán en el propio SERIS. La gran mayoría se llevará a cabo en el Hospital San Pedro. Solo para aquellas intervenciones más complejas será necesario que el paciente tenga que desplazarse a Pamplona. Desde que llegamos al gobierno, desde que la presidenta Andreu llegó al gobierno y a pesar de la pandemia hemos rescatado la gestión pública del parking del CIVIR que era una polémica concesión por 40 años que incluía cláusulas compensatorias por las que todos los riojanos hubiéramos tenido que pagar hasta 25 millones de euros. En junio del pasado año recuperamos las TAVI. En menos de 12 meses hemos implantado 11 prótesis valvulares aórticas percutáneas cuando en la sanidad privada se hacían de media 8 al año. Y hablamos de una intervención que mejora sustancialmente la calidad de vida de los pacientes. También en el verano pasado el San Pedro asumió completamente la asistencia sanitaria de las personas que necesitaban una atención médica tras sufrir un accidente de tráfico en nuestra comunidad. Cada año 220 pacientes de media se derivaban a Viamet por este motivo. También se han dejado de derivar a la sanidad privada las intervenciones de cataratas. Se hacían unas 450 al año. Y la semana pasada, como ya saben, se aprobó la recuperación de los servicios de radiología que empresas privadas realizaban en nuestras instalaciones públicas. La sanidad pública riojana de hoy no tiene nada que ver con la que le damos en el año 2019. Estamos cumpliendo lo que vinimos a hacer, que era devolver al sistema público de salud todo lo que nunca jamás debió salir de lo público. Además, en el último año y medio y mientras hacíamos frente a una terrible pandemia mundial, hemos llevado a cabo la mayor reforma de urgencia hospitalaria desde que se edificó el Hospital San Pedro. Y hemos puesto en marcha las urgencias pediátricas, que era una demanda histórica para mejorar la atención especializada de nuestros menores. Hemos pasado de una UCI devaluada a una unidad de críticos con hasta 43 camas. Te recuerdo que en el año 2020 tan solo teníamos 17. Hemos potenciado el Hospital General de La Rioja, que centralizará los servicios claves como el de rehabilitación, de cara a enfocarlo en la atención a los pacientes crónicos. Hemos puesto en marcha la construcción del Centro de Salud de la Villanueva en la ciudad de Logroño. Y estamos avanzando en la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el sistema público de salud, como saben ya, en trámite parlamentario. Hemos reactivado los consejos de salud para fomentar la participación de los riojanos en la sanidad riojana. Y hemos dotado a la atención primaria de una gerencia propia para que gestione todos los recursos que necesite para volver a convertirla en el pilar de la sanidad riojana. Y todo esto en medio de una pandemia nunca vista. Estamos revitalizando y estamos modernizando la sanidad pública de la rioja. Prometimos este cambio y estamos haciéndolo y cumpliéndolo esta renovación y hemos cumplido con los riojanos.